¡Hola! ¡Ay, qué emoción! Ya estamos aquí. No pudimos conectarnos en el live mega, pero este era el que realmente más nos importaba por problemas técnicos y ya estamos aquí con ustedes. Y aquí ya veo a muchas amigas, Niki, Dixia, Soy Daniela, Patricia Argueira de Brasil y todas nuestras fans que nos han estado siguiendo. Estamos muy emocionadas este día, que es el último capítulo, el último capítulo de Mente, que se va a transmitir tarde esta noche. Es un capítulo lleno de sorpresas. Va a ser largo y va a ser hermoso. Y ahora estoy esperando aquí... ¡Ay, lindas! Ahora estoy esperando que la Ingrid entre para que me acompañe. Mientras, les quiero agradecer. Agradecer todas las demostraciones de cariño. Ahí hay saludos desde México, desde Brasil, desde tantas partes. Y miren, todas estas flores que me llegaron hoy, estas son de la faz de China. ¿Qué les parece? ¡Qué hermosura! De México, de Estados Unidos. Y quiero agradecer a Leila, que... me mandó esta polera. Reconocen, reconocen esas manos. A ver... Oye, y también quiero agradecerles a... de Tailandia, las amigas de Tailandia, que, pucha, lamentablemente no hemos alcanzado a aprender a hablar tailandés para poder comunicarnos. Ahí está la Ingrid. Ingrid... ¿Cómo se hace transmitir con Ingrid? ¿Te resultó? Amores míos... Bueno, quiero también ir a decirle... Ahí estamos. ¡Hola, mi amor! ¡Qué momento tan esperado! Ahí se ve bien, voy a pasar el video para limpiar esto, ¿se ve? Te ves regio, te ves linda, hermosa, como siempre, luminosa. Aprovechemos para contarles a las amigas y amigos que están ahora aquí conectados, que son muchísimos de tu programa que empieza este sábado. Estoy tan feliz, déjame saludarlos primero. Mira, ya vamos dos mil personas. ¿Qué mereces? ¡Guau! Dos mil personas. Les mando... Voy a poner para acá para que me puedan mirar. Les mando un beso, al igual que la Patti. ¡Ay, Diosito! Hoy día ha sido un día tan lindo. Tan lleno de emociones. ¿No te ha pasado? Como que te toquen el timbre y llegan esos ramos de flores y empieza uno a leer que yo tengo todas mis cartitas guardadas que vienen desde tantos países, de tantos países. Tanto amor, tanta entrega, tantas cosas lindas que hoy día yo andaba, pero como media llorona. Yo no sé si la luna andará en alguna cosa o qué, pero ando como hipersensible, como amor, se nos acaba. Es que sí, porque esto ha sido bien único, hay que decirlo. La linda y yo tenemos harta experiencia, hemos hecho muchísimas telenovelas, pero esto no nos había pasado. Nunca. Nunca. y tiene que ver con la forma en que las mujeres quieren, se autoconvocan y generan comunidad. Y como han ido siguiendo esta historia, mira, ahí hay varios, ahí hay una fan de China, yo no sé qué hora será en China ahora. Jevi, Jevi, que están en todos los países que tenemos horarios súper distintos y están aquí conectadas, mira, Patricia Reda de Neira, Brasil, Ingrid Cruz, Colombia, Chile Noveleros, Perú, Patricia, Argentina, Brasil, no, es que se han pasado las flavieras, el cariño, la empatía, para nosotras ha sido un goce hacer estos personajes. Sí, y eso fue desde el principio, no nos había tocado con la Ingrid estar tan cerca haciendo, bueno, menos haciendo pareja, claro, una realidad súper invisibilizada, el amor entre mujeres, una relación así que se fue construyendo además, fue lento y nos iban llegando los capítulos y íbamos abriendo esas esas páginas y descubriendo cómo ellas dos se fueron encontrando, desencontrando también cómo es la vida y cómo fueron construyendo una relación que se cada vez más sólida y donde la intimidad yo creo que para ti y para mí fue súper bonito cómo esas escenas de más intimidad y cómo las fuimos resolviendo, cómo fuimos encontrando un tono que era propio de Flavia y de Javiera y único. Y un lenguaje, un lenguaje además que además hay que decirlo, tuvimos el tiempo porque pandemia por medio digamos, que tuvimos varias cuarentenas en donde tuvimos tiempo para ver y ver y ver y ir entrándonos más en lo que iba tratando de sacar lenguaje mundial, formas de hacer cómo mostrar interpretaciones que nosotros queríamos y en eso el Pato González se portó increíble. Nos aceptó todas las pelas de cable que se nos pasaron por la cabeza. Es cierto y lo vamos a tener chiquillas, chiquillos, más rato, espero que podamos conectarnos con nuestro director y con los dos magníficos guionistas, escritores de esta historia que son los brazos lindos que tenés hace así y tiene marcado hasta el tuétano a la hoja. Y el el mío no, mami. No, usted tiene otras cosas. Yo tengo que decir que yo aproveché ahí de de recostarme en ese en ese cuerpecito tan lindo que tiene la Ingrid que es calentita, que es rica, que es así como un perla de que es buena compañera, que es alegre. Y ha sido lindo porque como yo siempre había tenido parejas hombres en teleseries y es tan bonito el trabajar con una mujer porque uno entiende el concepto de la unidad el cómo nos cuidamos desde este aceptar el cuerpo como uno tiene y que cuesta en ese proceso pero claro mi personaje Javiera no tenía rollos con su cuerpo y yo actriz tenía que representar eso y en eso la Pati me ayudó heavy en darle nomás. Sí, fue como una una apuesta que hiciste. Bueno, yo creo que para las actrices y para los actores el tema del cuerpo es siempre un tema no es fácil exponerse no es fácil mostrarse no es fácil mostrar las distintas caras o bueno lo que no es tan bonito o lo que no es tan perfecto los actores a veces pecamos de vanidad y queremos vernos siempre idealizados o sea la edad el peso la piel todo va cambiando y mutando con los años entonces también ese es como un aceptarse una cosa es aceptarse y otra cosa es ver una pantalla grande oye por suerte para los que no saben porque las cosas de los detalles trabajamos con un equipo técnico extraordinario con hartas cosas distintas que quizás después vamos a poder conversar más a fondo con el pato pero sí con mejores cámaras y con todos y con todos adentro del set eso también fue una sorpresa y lo otro como estaba contando la de Ingrid así las cosas los off the record que podemos ir contándoles ahora claro cuando nosotros fuimos en cuarentena no se sabía si íbamos a poder seguir haciendo esta telenovela si íbamos a poder terminarla fueron altos meses de incógnita de incógnita claro para todos y también después cuando volvimos al set que nos decían no quizás no se van a poder dar besos quizás no se van a poder y ahí en eso la Ingrid y yo fuimos súper tajantes en decir que esta historia no se podía contar si no había contacto e intimidad física verdadera porque imagínense que deberían ser esta historia así sin besos sin manitos quedamos así con la nariz de tanto PCR porque cada escena literal que ustedes vieron el día anterior nos hacían PCR y gracias a ese cuidado nunca nos enfermamos nunca hubo nada nosotros ni nadie del equipo eso fue increíble pero la verdad que fueron meses bien duros porque nuestra vida bueno seguramente muchos menos duros que la mayoría porque al menos sí podíamos ir a trabajar y estábamos como nos gusta a nosotros los actores estar en grupo grandes compartiendo pero era eso era que la casa a la a la a la a la a la y del set a la casa de vuelta y cuidándose muchísimo como todos lo tuvimos que hacer lo tuvimos que hacer y estamos aquí y ahora hay futuro entonces por ejemplo la Ingrid ya empieza un nuevo proyecto a la 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 tentación estoy tan feliz es súper nuevo porque he hecho varios programas en la vida pero este es el mío como mío 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 y claro hay que saber entrar encasillarse en un formato distinto en una soy yo no es un personaje entonces claro yo soy mucha más loquilla digamos ahí estamos ha sido entretenido ha sido difícil ha sido novedoso con mucho amor y vamos el sábado chiquillos así que el sábado les voy a pedir a los a los dos mil que están en online que nos apoyen que nos vean y y creo que en el segundo o tercer capítulo nuestra Patricia está invitada estoy ahí yo invitada probando unas delicias además un programa que se me adhiere porque eres bien golosa hay que decirlo muy golosa por eso por eso me lo dieron a mí golosa y siempre me he cuidado y siempre tuve temas con el peso y hoy en día ya me acepto estoy muy en el body positive tengo una hija de 14 años que me enseña a diario a aceptar mi cuerpo a quererme y desde ahí aprendí a comer sano pero rico pues eso es como uno también se cansa de comer lechuga y tomate y falta entonces cómo comer rico y nutrirse si finalmente somos los que comemos todos digamos sin privarse sin privarse así que es un descubrimiento lindo hay que hay porque uno no puede encontrar su propia personalidad porque quien es expansivo como tú y que le gustan las cosas ricas de la vida y una de las cosas más ricas de la vida es comer sí y todo lo que conlleva la comida la conversación el disfrute del paladar los aromas lo cultural porque la comida también es mucha cultura tanto de idiosincrasia de cada país como como uno la puede abordar y llenar estoy tratando de estamos tratando como equipo de hacer un programa bien redondito por eso estuvo la diosa aquí invitada porque mejor representante de la cultura en este país ay mi amor oye la cajita pregunta que nos organizaron las fans se pasan Flaviera es que ellas ya son parte de nosotros por lo menos de mi vida yo por supuesto que no puedo interactuar con todas las que quisieran y les respondo siempre pero a veces sí trato y me doy el tiempo y he encontrado a personas muy valiosas sus historias son conmovedoras personas que se han sentido tocadas por nuestros personajes y que han podido crear comunidad que han podido encontrar contención consejos amistades que han creado como lazos eso es muy lindo esas comunidades que se han formado tanto como Flaviera o de Patricia o Ingrid Cruz como finalmente ha sido como un conglomerado de gente que tienes temas en común en distintas partes del mundo y se han unido y eso es muy bonito saber que por una teleserie logras ese tipo de empatía besos a toda la gente ¿sabes que nos mandan besos? ¡Ahí está el pato! ¡Mira! ¡Aquí estamos niñas! ¡Ahí está nuestra amiga! Está mi Val mi mejor amiga que vive en Canadá también está conectada está Marquitos Cruzat también alguien que es de nuestro equipo técnico maravilloso que es el eterno enamorado de la Pachi le decía poemas mientras grababa bueno sí y tuvimos también la suerte de tener a Belén sí ¿no? sí hay que nombrar a Belén Arenas nuestra segunda directora de la segunda unidad fue importante tener una mujer dirigiendo a ratos para mí por lo menos fue una bonita experiencia eso una mirada distinta el equipo que está detrás de esta historia es un equipo súper profesional y que además bueno como fue en pandemia se creó ahí un se creó algo distinto algo como de mucho compromiso de mucho de mucho ponerle de solidaridad de paciencia y contención mucha contención también porque hubo minutos en que teníamos miedo porque todo el mundo tenía miedo y salir a grabar como astronautas y que no se notara eso que no se notaran esos miedos y el ponte saca de la mascarilla el poder no sé en locaciones exteriores fue súper difícil sobre todo para el equipo de producción poder encontrar los lugares que son muchos dar vuelta a la historia la historia fue teniendo distintos matices en la medida que las cuarentenas iban avanzando porque por un minuto acuérdense que estaba el toque de queda y en algún minuto en algún minuto no había nada no habían permisos para grabar afuera muchas decenas se tuvieron que guardar en el interior pero que eso calzara y estuviera bien y cuando uno la ve al aire es decir no se nota nada de esto y eso es maravilloso sí fue súper increíble y lo hayamos logrado así que el capítulo de hoy va a ser el broche de oro el último capítulo yo tengo aquí montones de preguntas a ver yo pensaba que respondiéramos algunas ahora que después a ver si se une nuestro director vamos Patricia tú eres la animadora también yo tengo una pregunta que a ver si si los grupos de FAS me saben responder me saben responder y es para que creen que esta historia creó esta comunidad internacional porque eso es bien loco es bien único bueno a ver qué sé yo por ejemplo qué te llevas de tu personaje Ingrid tantas cosas primero me gané el corazoncito de Patricia Riva de Neira que que eso es mucho con la patria tenemos una pequeña diferencia de edad y para ser honesta yo toda la vida cuando yo estudié en los 90 y en los 90 esta dama que está aquí era un icono importante en este país súper importante en todos sentidos cuando uno estaba en la escuela de teatro uno te hablaban de las fiestas de Expandex te hablaban de Ramón Grifero te hablaban de la movida que había yo toda la vida he sido fanática de los crisioneros entonces entenderán que para mí la escleopatra era algo que yo conocía mi primera teleserie con la patria fue Juegos de Poder en donde con suerte nos cruzamos una vez y que me toque con ella de pareja era como ¡no! ¡no! porque la admiro profundamente o sea fue agregada cultural es una mina que tiene una mata impresionante un humor muy particular su dispersión la emoción me hizo a mí muy bien porque yo soy enferma estructurada muy obsesiva entonces la patria es dispersa es dispersa y es para matarse la risa y me hizo cambiar mis formas un poco de soltar de disfrutar de reírme de no ser tan cuadrada para muchas cosas entonces lo primero que me llevo es el placer y el honor de haber trabajado contigo y no lo digo en un live te lo he dicho ya varias veces como diosa hay pocas hay pocas mujeres a las que yo admiro así ¿cachai? como me pasa no sé por ejemplo en actuación siempre yo he admirado a la Paulina Urrutia nunca he tenido el placer de trabajar con ella la pati es por onda ¿cachai? que es más allá la mina cool guapa contestataria no importándole nada haciendo historia en una dictadura me estoy hueviando o sea eso de verdad tiene un peso la Pau siempre ha sido muy generosa conmigo y eso uno lo agradece y así uno va atesorando mujeres que te van apareciendo en la vida que te llenan de amor y de Javiera Javiera el placer de pegar fíjate ¡ay! ¡qué buena respuesta! yo soy muy pacífica jamás en la vida le he pegado a alguien y la cosa física el distrupe el hacer esa actuación el trabajar eso lo gocé mucho fíjate ese poder ese poder que es poco femenino que no lo tenemos las mujeres es algo como asociado a lo masculino entonces hacer una policía que le tenía permitido esto y con digamos en actuación agarrar esas agarradas y como como actuar que tengo mucha fuerza era muy entretenido la fuerza y poder demuestrar la rabia también físicamente ¿cierto? sí, sí, sí bonito yo bueno Ingrid para mí también ha sido un momento muy lindo haberte encontrado haberte descubierto había visto en la pantalla no te conocía sabía que eres una persona muy sensible y muy generosa y buena amiga y y también al revés al revés me 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 enseñaste como yo yo a mí me gusta mucho improvisar ¿no? eso es lo que dices tú y aparte que soy dispersa me gusta como el riesgo de llegar a la escena sin tener nada muy resuelto y ver qué pasa y resolverlo ahí pero sin el rigor sin esa sin ese cuadro con el que tú venías a veces y enfrentábamos la escena y y me y me mostrabas como alternativas muy muy pragmáticas fue muy interesante para mí y pasó algo y pasó algo bien bonito porque no hubo entre nosotras algo que pasa también que es como que uno empieza como a competir un poco ah no claro quien tiene más cámaras quien se ve mejor y eso entre nosotras no ocurrió no y como que se creó una una compañerismo muy muy verdadero y muy así espontáneo la espontaneidad creo que ocurrió algo así espontáneo entre nosotros y para mí fue fuiste una maestra yo creo yo creo que que hay veces que en este trabajo uno se encuentra con actores y actrices que te dejan que te dejan una marca y que uno aprende algo que que en lo humano por ejemplo también aprendí mucho de ti de tu como es de tu entrega de lo buena compañera que eres de lo atenta que eres con todas las personas que están trabajando con nosotros de tu buen humor de tu buena disposición yo soy bastante más malhumorada que lo voy a hacer pero es que eres nuestra diva con Patricia está bien eres la única diva que quiero no soy tan diva pero no lo digo diva desde desde no pero sí pero sí maqueta del divismo sino ver a Patricia las inseguridades aparecen de distintas formas sí imagínate les voy a contar Patricia tú la ves caminando con su audífono expuesto y hablando en italiano ya eso ya ya al tiro estamos entonces ella habla en italiano en el patio y después todos trabajamos uno como que en el rato libre descansa pues ella no ella tiene una plataforma maravillosa teatral que se llama Scénix que los invitó a todos a seguirla entonces ella tenía un rato libre y como todo el mundo estaba en modo COVID las oficinas no estaban ocupadas entonces ella se tomó una oficina y ella se iba a esta oficina mientras parábamos mientras yo fenecía en un sillón para descansar un rato ella figuraba en su oficina en Talá pero su oficina te hablo de verdad se iba a escribir entonces los productores la iban a buscar allá porque no es que la party está en su oficina ella tenía su oficina ¿cachai? entonces es que bueno es la patudez de los años porque hay que decirlo también porque soy más grande entonces ya entonces eso era muy divertido para mí eso es diva eso, eso de ella se tomó en la oficina que llegara a las escenas y de repente decía no, es que lo estoy sintiendo espérame yo más amo eso entonces era muy bien y de 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 muchas cosas o sea la 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 como decir la sensibilidad de una persona que tiene crisis de pánico por ejemplo para mí eso fue un desafío entenderlo porque yo soy bastante valiente en general como arriesgada y y segura como todos pero 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 digamos que no 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 y en eso también la Ingrid me pudo ayudar eh descubrí que hay muchas personas cerca que tienen este problema del ansio de este tipo de ansiedad de que pueden morir mucho más común de lo que uno cree y y fue muy bonito ver que que a través del amor ella podía ir saliendo de eso y también de su esquema para mí fue bonito que el personaje tuviese ese arco de sentirse inadecuada de sentirse una persona rara que no era una mujer completa que se merecía ser castigada por este marido golpeador y ir descubriendo que no que eso no que eso no estaba bien y que ella no tenía nada malo y yo creo que eso me lo llevo así porque creo que a las mujeres muchas veces en la vida nos han hecho sentir así eh hay en en todo orden de cosas las mujeres tenemos mucho menos mucho menos poder en lo social en lo académico en el trabajo en lo laboral estamos siempre expuestas a una crítica mucho más despiadada que los hombres y eso nos va mermando como seres humanos nos va haciendo sentir inseguras pensando que somos inadecuadas eh también esta historia hermosa de que una mujer de más de 50 años pueda re desear su vida y descubrir el amor eso también me lo llevo como un gran tesoro porque para las que hemos sido bonitas y vanidosas como yo eh los años nos pasan a todo y y hay esta es una sociedad que que le dice a los mayores que que ya no tienen espacio y menos para volver a empezar para volver a empezar un nuevo amor una nueva una nueva historia y esto creo que Flavia me lo me lo dio y me lo llevo lo voy a atesorar para siempre y espero que creo que para muchas de de las que están aquí con nosotros hoy día también eso ha tenido un significado a pesar de que hay muchas que son bien jovencitas de las que no sé muy chicas son muy jóvenes hay de todo hay de todo sí en muy bonito también la empatía que uno se lleva en el cómo la gente se ha sentido identificada el o sea en tu caso por ejemplo el hacer a una mujer maltratada es súper fuerte eh o sea primero también me saco el sombrero con Andrés Velasco porque qué bien que está Andrés ¿ah? qué bien que está qué bien que está Andrés y además es muy interesante no sé si te habéis fijado y yo creo que el público también lo notó el cambio que él hace cuando ya se te sabe brimo cuando ya se descubre que es él hace un cambio en la actoral ahí muy interesante muy además Andrés que la gente también está acostumbrada a verlo en papeles de comedia porque es muy gracioso y Andrés siempre es muy gracioso eh es un agrado grabar con él entonces verlo lograr esos como niveles actorales en una tecla súper distinta era súper potente las escenas de ustedes dos eran súper súper potentes y muy creíbles y eso fue eso también fue desafiante aquí preguntan también eh espérate no porque lo que era que que fue más difícil para ti Ingrid grabar emocionalmente y físicamente sin duda algunas las escenas de acción eh porque todas las demás eran eran sólo un regalo o sea eh las escenas íntimas contigo por ejemplo que en algún minuto me pensé que iba a ser más difícil eh teníamos tan claro lo que queríamos hacer teníamos tan claro los personajes y además es más queríamos ir más allá queríamos jugar más y que nunca me sentí incómoda y además muy apoyada por un por el equipo y las de acción siempre fueron me preocupé mucho más porque hay técnica eh y no quería que se notaran los hilos no quería que me viera también como como hoy la señora que anda levantando la pata ¿cachai? como no muy bueno pero te preparaste cuéntale cuéntale por eso me preparé o sea mi pareja es quinesiólogo y me ayudó mucho y tomé clases además con sensei faría porque hay técnicas para que se vea real y y me preocupé de eso de que no se fuera a ver de mentira todo porque ahí pierde perdía todo el personaje entero su relación amor todo se veía mula entonces había que preparar todo eso y lo de hacer PDI de saber manejar armas tuve que aprender a disparar en mi vida había disparado ¿cachai? todas esas cosas me costaron mucho no sé como por ejemplo en las escenas del inicio que fue antes de que llegara el COVID a Chile grabamos en el cementerio cuando yo me agarraba con uno que saltaba por una escalera y qué sé yo y andaba con los tacos gigantes y el pato me dice no yo lo corto más arriba ponte zapatillas para que se vea más rápido entonces después nos reímos todos porque se veía zapatillas bota entonces era como Flaviera es como la Wonder Woman ¿cachai? que se cambia así se cambió pero era para mostrar más agilidad porque no queríamos y en eso el pato siempre me ha contenido mucho porque yo soy muy obsesiva lo reconozco no queríamos que Javiera se viera menos que los hombres porque además como rol como lo planteaba Pablo Javiera era la más peligrosa era la que se le iban los perros ¿cachai? era la más descontrolada Javiera claramente tenía un un problema de ira mayor que el mi jefe ¿cachai? y que los compañeros claro ella era de palmetazo era mucho más más border como policía ¿cachai? entonces eso me costó y también claro se ve ahí también en la construcción de una mujer que seguramente va a estar en un trabajo como ese tiene que como en todos los trabajos las mujeres demostrar más pero en un trabajo que es súper de masculino masculino llamémoslo en donde las mujeres se han integrado a ese tipo de profesiones no hace tanto era súper importante y por otra parte sí era así como tú dices pero también tenía muy claro sus valores o sea a la hora de hablar de las mujeres y todo eso hay que sacarse el sombrero con Pablo y todo su equipo porque Pablo presentó un este espacio de policía aceptando a Javiera lesbiana dando un paso más adelante que no fuera tema no era que a Javiera la molestaban o algo sino no, no es tema y eso era muy valioso las patadas con sonido te mando un beso ¿qué está el team? está nuestro coordinador que ahora está en la sirena está en la sirena porque mira te voy a contar una anécdota cuando yo empecé a entrenar Sensei Faria me decía focaliza la fuerza y cuando pegues bota un grito entonces yo cuando llegué a grabar pegué una patada y grité y todo el mundo se tiró de guata al piso pero así ya muertos de la risa porque me decían Ingrid esto no es Batman no vamos a poner el chin cham boom ¿por qué gritáis? entonces ¿a quién estamos uniendo? ahí para todas y para todos es nuestro director Patricio González ¿cómo están? ¿cómo les va? bien Patito qué lindas no tengo flores atrás tengo un set un set de otra teleserie que ya se nos viene porque esto no para pero además les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa para demostrar que nosotros hicimos una historia con seres humanos y con gente talentosa miren con quién esto llega al lado ¡no! somos enemigos en la ficción pero muy amigos en la realidad ¡ay André! André que justo tú estábamos tenando flores lo estábamos pelando y ya es linda escuché sus flores tan agradecidos tan agradecidos viniendo sobre todo ustedes dos personas que quiero y admiro mucho yo hoy día pensé lo estoy echando de menos pensé yo también te echaba menos Patricio sí fueron duros momentos de escenas muy críticas muy difíciles pero gracias a ustedes se sobrellevaron el trabajo en equipo fue fundamental ahí sí o sea Andrés déjame decirte que el otro día en el último capítulo cuando salió esa escena donde peleábamos ¿te acuerdas? qué buena esa escena con el pato la transformamos harto ¿te acuerdas? que le cambiamos harto y todo y cuando yo la vi no me fijé de muchas cosas cuando la vi al aire es impactante la cara que pusiste de asfixia la vena parecía tenía la vena y la cara hinchada yo en ese minuto no lo vi porque hay que decir que yo no lo o sea Y, tú lo apretaste mucho no, no, no yo lo apreté mucho y Andrés me dejaba mechonearlo porque yo le pregunté ¿te puedo tirar el pelo? y me hizo así dale pero no lo apogoté le puse el brazo y uno hace la uno está actuando pero te pasaste le tenías la cara hinchada media moral con una vena acá y dije ¡ay! yo no vi eso tremendo tremendo casi me reviento como fue cambiando el personaje cuando ya pudimos verlo realmente el psicópata que que ya se se expresa así más abiertamente es muy bonito ese cambio a eso me encantó a mí Andrés hay unas caras que te parecían a Jack Nicholson ¿te has encontrado así? me daría un poco de pudor casi ¡oy! ¿quién estoy? ¿quién estoy? estoy como Jack Nicholson pero a ese nivel como el resplandor a eso me refiero como esos referentes como que ponemos unas caras que de verdad a uno le da terror asustan asustan aquí en la casa que ven poco y se asusta cuando te ven aquí en la casa uno de los comentarios ha sido como si me encuentro contigo en la calle voy a cruzar a la vereda al frente te han dicho te dicen ¿no? pero es que además si uno ve hace muy poco estuviste al aire con este padre que era como guatón y que te pelaste más aquí y toda la cuestión el nivel de versatilidad es impresionante ¿cachai? porque eso no está muy muy lejos de la retina de la gente sí yo diría gracias a ese personaje al cura que también un poco era como era como un colchoncito para aliviar porque este personaje tan duro para que recordar que era un hombre finalmente que soy un actor y la gente ha sido muy cuidadosa con sus comentarios de decirme oye Dante es lo peor felicitación o sea ahí es donde uno dice que no es contra mí porque a veces uno teme que la gente odiosa con uno sí es verdad es verdad oye Patito dos personajes tan distintos es muy interesante yo creo para ti como actor maravilloso medio regalo pasar de esa comedia a este personaje que era muy difícil muy difícil muy bien es muy difícil es muy difícil caer mal porque a uno siempre lo que le gusta que caer bien están ustedes en un papel y uno los quiere era difícil defender a un weón tan malo tan retorcido oye Pato dime una cosa Ingrid ¿qué te pasa con que sea el último capítulo de esta teleserie tan extraña en condiciones digo le mandé recién un mensaje al grupo de actores y tenía que ver un poco con eso con recopilar y nunca aceptar la cantidad de dificultades que tuvimos para hacer esta teleserie porque una de las teleseries que hemos podido hacer como equipo y que realmente uno encuentra un nicho seguro porque nos conocemos mucho y hay muchos talentos y sabemos que tenemos que de otro en esta en particular yo no me olvido de que en algún minuto se cerraba que no sabíamos si me acuerdo cuando llegaba a la Pati a las reuniones de lectura cuando nos tocó seguir por Zoom cuando todo esto se acababa y todo se cerraba y la Pati decía ¿de qué estamos haciendo? ¿por qué estamos leyendo libretos y nos podemos morir? ¿te acordáis Pati? Sí ¿cómo soy yo? porque de repente tengo una salida así angustiosa esa angustiosa que te reconozco y admiro porque la Pati me dio a mí todo esto de la actitud yo era un niño cuando te conoció y tú también era heavy pensar que el día el día de mañana no se sabía que la pandemia hacía que para todos en algún minuto y así fue se nos olvida y finalmente lo logramos sí maravilloso y que hoy día se cierra una historia que no estará grande qué bonito y además la media producción porque yo no le conté a nadie y me tenía que guardar toda esa esa macro producción que hicimos porque no podíamos hacerla en ningún otro lado había que hacerla en el canal pero fue gigante y la Pati estuvo dos días metida en el agua sí están preguntando por esa escena Pato por ejemplo aquí en nuestra cajita de preguntas de cómo fue hacer esa escena en el búnker con Melisa y te la juzgaste porque hubo un momento que se arriesgó todo ahí ¿no? Debbie si éramos capaces porque sabemos que los recursos en la teleferia no son los mismos que en el cine y sobre todo por la premura y los tiempos y sumada a la pandemia y las dificultades que teníamos pero una vez que ya nos acostumbramos a trabajar con Pascarilla ya como que nos sentimos sensibles y por lo todo y el desafío fue escribir una escena en la que ustedes estuvieran en peligro y Pablo descubrió que pasó por varias situaciones y llegamos a esto que se asociaba a la piscina ¿verdad? se asociaba al lugar al lugar físico y nos permitimos este desafío que era que al principio uno decía sí, lo vamos a hacer y cuando llegó el momento de los que hubo nos dimos cuenta que había que inundar un cine lo que nosotros venía era hacerlo en el mismo que habíamos grabado toda la teleserie por ende había que terminar de grabar todas las secuencias y reconstruir en un lugar seguro éramos el palentamiento de agua con estructura y tenerla ustedes dos dos días adentro fría además era un desafío mayor y bueno acuérdense las reuniones estuvimos de acuerdo y fuera y nos invitamos y finalmente eso ocurrió fue increíble fue increíble porque estaba teníamos que subir meternos como por arriba yo tragué agua hay que decir el agua estaba bien cochina así que si no me morí weón de de disentería con esa agua que tragué yo creo que ya para los técnicos imagínate lo que es trabajar con electricidad y agua era heavy además que digámoslo era invierno y era invierno así es y el agua no se podía calentar eso lo intentamos créanme no se podía eran tres camiones al jive cuatro camiones al jive de agua que tuvimos que meter ahí en ese estudio pero fue súper increíble como todo el equipo estaba pero ya muy jugado y muy coordinado eso es un problema emotivo eso es lo más bonito porque uno se encuentra con la gente sintonizada con el proyecto y muchos me han escrito diciendo qué pena que se acaba porque nos juntó humanamente a todos y además esa fue la última escena de la tele la última escena así es ahí terminamos ahí nos abrazamos por sí 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 yo debo agradecer que me haya tocado a mí como mi máximo enemigo haya sido Andrés porque yo en general con Andrés me río mucho a mí me da risa todo de Andrés sus caras sus sonidos sus sus muecas sus canciones su cansa claro entonces era muy entretenido poder jugar hasta el minuto 90 y hacer este odio macro entre los dos y los dos jugando a cuanto más pudiéramos ¿cachai? ya empújame empújame ya ya ese juego es maravilloso cuando uno encuentra un partner que finalmente era como mientras más mal lo trato más malo queda él mientras más mal me trata más buena quedo yo entonces era muy bonito esa es como el género estuvimos toda la teleserie sabiendo que venía un enfrentamiento entre nosotros sabíamos que venía entonces estuvimos calentando motores sí calentando motores pensándolo y entonces cuando llegó el momento fue un placer sí sí así que muchas gracias compañero me encantó porque más con Andrés ya habíamos sido marido y mujer en alguna teleserie tipo con Andrés o sea Andrés me ha tenido que aguantar varias mi primera escena todos desnuda desnuda oye tengo una foto tengo una foto fantástica que estoy debajo de las sabanas por ustedes desnuda adentro qué lindo como ustedes dos fueron tan generosas con todos nosotros de entregarse como se entregaron de sacar los pudores de tener esa confianza maravillosa y de eso transmitirlo finalmente a la pantalla porque la confianza que ustedes construyeron durante la teleserie finalmente terminó en esta Flaviera maravilloso creo que es fantástico lo que hicieron muy generoso teníamos el apoyo del equipo yo a todos los tenía amenazados de que no me podían mostrar la guata de que no me podían mostrar el equipo independiente de eso ¿te acuerdas del respeto de la gente? pero yo me sentía súper respaldada en que todos queríamos hacer el equipo hay que decirlo que fuimos bastante más osadas que a todos nuestros compañeritos que son más putijuntos que nosotros es verdad yo tenía que tirar los papeles prendidos para que se asustaran ¡Ah! Sí, es verdad fuimos súper jugadas Cuchiquilla además de felicitarlas por todo lo que han logrado porque claramente la historia romántica de ustedes ha tenido ha roto las barreras y ha sido la historia romántica qué linda noticia que hoy el matrimonio igualitario dio un paso en la Cámara de Diputados así es ojalá que el final de la teleserie nos regale una sorpresa la única noticia buena de la semana es que se aprobó el matrimonio igualitario en Chile en la Cámara de Diputados y ya vamos al Senado pronto para todas aquellas familias y personas que se quieren y quieren hacer familia y estar protegidos avanzamos también recorrer pero avanzamos hay un pasito más por ahí que levanta la esperanza qué buena acotación Andrés oye yo creo nosotros nos vamos a mirar en la teleserie ya y nos vamos a invitar al culto a ver aquí tengo que buscar cómo se hace ¿a qué hora vamos? 22.45 ¿a qué hora vamos? vamos ahora a las 10 y media ah ya entonces hay que meter al culto con el Pablo ahora también no vamos a ir a las 10 y media te apuesto que nos van a tirar más tarde oye hay un lanzamiento aquí en el canal vamos a tener que ir a acompañarlos ah eso sí no si no también ya nos vamos a ir escribiendo si ya no podemos latear tanto la janta está el culto que buena fiesta chiquillos que buen encuentro que buena despedida que buena despedida que bonito que bueno tenerlos hola mis amores bueno para todas y todos ahí están los escritores de esta historia de esta historia maravillosa de mente y bueno y vamos a hablar también de la historia de Flaviera que que tiene a todas estas fans mire como mire chiquillo mire mire todas estas son las flores que me llegaron hoy sí voy a volver a decirlo estas son de China estas son de México estas llegaron de Austria wow cacha a mi hoy día me llegaron oye André ¿por qué no te has mandado nada? ¿por qué no te has mandado nada? a mi hoy día me llegaron seis ramos de flores de distintas partes del mundo con unas cartas te las tengo todas impresionante impresionante me caían las lágrimas porque yo estreno un programa el sábado entonces toda toda la semana estaba como full pensando en el programa y llega hoy día y me como que estaba súper tú sabes cómo soy yo Pato para trabajar que me tira de cabeza soy súper obsesionante estaba ahí sana tentación sana tentación con todo y hoy día como que me trajo a la tierra estas flores como que me mandan una carta tan linda tan y y es como oh sacaba Javiera y todo lo que nos ha regalado ¿cachai? a nosotros el tiempo que nos dedican el tiempo que nos dedican el tiempo que nos están dedicando a nuestra historia las cartas que mandan cómo se sienten identificadas pero eso también eres tú Pato el tipo de tratamiento que le hicimos el buscar que no fuera una relación lésbica hecha para heterosexuales sino que las personas lésbicas se identificaran eso es una decisión sí pero es una decisión súper difícil como director que muchas veces te coartan tú fuiste mucho más allá tú siempre nos empujabas más allá y eso se agradece se agradece hacerlo desde ese lado sí yo no me esperaba toda esta recepción sinceramente porque claro tampoco es una historia de dos jovencitas digamos pero esa es la gracia creo yo lo más importante es eso independiente que sean mujeres lesbianas yo creo que para mí por lo menos lo más importante y lo más desafiante de escribir estos personajes era que no eran jovencitas y como tú decías recién Patti en el caso de Flavia es una mujer que se está enfrentando a un momento en que es cosa de tomar la decisión o arrepentirse por lo que le queda de vida entonces es ahora o nunca y ese desafío yo creo que para cualquier escritor es importante porque demanda decisiones rápidas y radicales en momentos críticos y son personajes que van a estar en vuelo creo yo eso es lo que más contento a mí personalmente me tiene y en el caso de Javiera también lo mismo creo que la idea de escribir una detective en este mundo de hombres y luchando por un espacio sin que se vea el típico retrato de esos espacios me parecía que estaba súper bien también y la historia de Amor me parece que quedó muy bien delineada particularmente por el ojo del pato en estas escenas tan comprometedoras de pronto que nosotros con el cut la describíamos de manera un poco atrevida y audaz y al momento de verla eran tan audaces como las habíamos imaginado sí digamos que no nos pusimos tímidas eso sí pero a veces pasa que entre historias o actrices no hay química para hacer esa escena eso se nota en pantalla yo creo que en este caso se notaba el deseo el erotismo más allá de lo físico sino que las miradas las caricias todos esos pequeños detalles que el pato le ponía al momento de poner la cámara yo creo que eran muy importantes para contar la historia a veces estaban en el texto otras veces no pero para mí por lo menos como espectador fueron claves para entender las motivaciones de estos dos personajes sí oye gracias se esperaban yo 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 esperé este papel debo decirlo yo quería hacerlo tú habías hecho otras mujeres maltratadas incluso el perdón de nuestros pecados tenía un perfil más o menos similar que en algún principio nosotros estábamos un poco asustados que se pareciera no no se pareció no era súper distinto porque el otro personaje de perdón de nuestros pecados era una mujer por ejemplo que no que no Flavia tenía una reactividad respecto de lo que pasaba a su alrededor que era muy diferente el personaje de perdón de nuestros pecados esta es la que yo la adoré también era mucho más sumisa era más contenida en sus reacciones Flavia tenía algo muy loco porque por una parte tenía esto hasta que Manigüero contra la era explosiva era diferente Pati perdón el pato está diciendo que ahí está que se les cayó para que lo vuelvan a meter ya sé que se habían ido al otro y a mí me gustaría que nos contaran ustedes un poco el proceso y Pablo y se quedaron contentos con nuestro trabajo también porque a veces me cargó que feo y si se espera eso no lo pueden decir pero también si se esperaba en esta reacción del público es que sabes que con Barcés que fue la primera historia que hicimos fue tan linda la reacción y yo le contaba a la parte de las chicas del fandom a las trolas que las quiero mucho a las chicas de Brasil les contaba que fue una pelea igual fuerte desde Barcés digamos como desde comentarios de que Chile no quería ver eso las parejas de mujeres no van a rendir tanto incluso voy a cometer una influencia cuando hicieron hace como el estudio de las parejas que van marcando más especialmente después de la segunda temporada Bárbara y Mercedes no aparecían en esa estadística estaba la pareja de la Conciaraya con Gerardo estaba la pareja de el cura con la María Elsa pero la pareja de Barcés y Bárbara o sea la pareja de Barcés no estaba y fue muy difícil defender esta especie de protagonismo que ellas fueran tomando al final de la segunda temporada por lo mismo porque eso demostraba que la gente supuestamente no quería ver parejas lésbicas tratadas al nivel de una pareja heterosexual y esa fue la lucha más dura que tuvimos de mente fue mucho más como ya habíamos tenido algo que demostraba que si querían verla fue mucho más tranquilo de hecho yo le dije a Pablo cuando estamos inventando los personajes le dije como lo único que quiero hacer es tratar a un personaje lésbico de 60 años por favor déjame y justo Pablo tenía en la cabeza como quiero hacer exactamente lo mismo y fue increíble nosotros nos llevamos trabajando y podemos comentar una influencia Pato de todo el elenco que nunca nunca se movieron fueron el de Javiera nunca hubo otras actrices que interpretaran a estos personajes nunca estuvieron en estas pernas o en estas cosas perdona Pato la influencia la habías contado armar un elenco es como cuando uno quiere invitar a la gente a comer a su casa y hay que ir juntando a las parejas y a los amigos que se vean bien que se lleven bien que lo pasen bien entonces armar un elenco es una cuestión súper difícil y yo tenía muchas expectativas de hacer este personaje fundamental Pati porque cuando ellos visualizaron a estas dos personas dos actrices creo que también les ayudó mucho a construir esa historia para adelante mucho mucho o sea Pablo yo me acuerdo cuando nos hablamos y eran ustedes era como no te puedo creer en serio wow vamos o sea imagínate yo cuando me dijeron saltaban una pata vas a ser policía en serio y lesbiana y ahora como wow es como no sé son personajes que de verdad para todos creo yo sí hasta para el malo al que mal no es malo es incomprendido o sea es verdad creo que también no le hemos hecho el reconocimiento que se debe el personaje de la paz bascuñán tremendo un personaje muy agotador de hacer de un desgaste gigantesco con la paz también o sea tremendo cuando uno va viendo eso al aire te das cuenta que yo no me di cuenta en vivo es que es difícil separar las emociones del personaje y me imagino que a Andrés le tocó mucho también con la energía con la que se va para la casa es muy difícil porque son muchas horas trabajando en un elenco pequeño eran muchas escenas para todos y todas no había escena que no fuera intensa ni una ni una sola todavía ni una escena que no hiciera que buena y tengo que darle tirarle flores a otra persona a nuestra Miri gran revelación tremenda otra cosa otra cosa otra ¿qué les pareció? porque usted no la conocíamos ¿qué les pareció a usted Gusto y Pablo cuando la vieron a la Miri? a mí me pasó que nosotros estuvimos reunidos con otra actriz que no pudo interpretar el personaje finalmente entonces nos habíamos casado como visualmente con esta otra actriz y cuando apareció yo no la conocía hasta que apareció en la jauría y ahí en un personaje muy pequeño la identificamos físicamente me dije que fueron avanzando los capítulos y yo decía puto ese es increíble tiene un nivel como de variedad de emociones que es impactante y además es jugada como valiente como así me pareció muy de verdad buena yo creo para ti que tú tuviste un rol gigantesco fuiste la mamá real de ella porque la apañaste mucho y la cuidaste mucho bueno mira pero ella tiene mucho ella realmente es su primera teleserie pero tiene muchos instrumentos tiene muchos también es rigurosa estudió digamos se ve que tiene digamos en lo suyo tiene oficio tiene oficio eso se sintió todo el tiempo pero ella tenía una profundidad para interpretar ese papel tan difícil yo creo que en este y además se tuvo que subir al buque nosotros ya habíamos pensado ¿te acuerdas? que es lo más difícil que te toca ser nueva y subirte al buque y se subió con unas patas o sea yo todavía recuerdo el primer día que llegó a grabar que todos íbamos a ir como con todos sino para qué por eso te digo ella tiene mucho oficio ahora respecto de lo que decía para los que les tocó los padres o sea la paz todo el núcleo ahí eso era realmente era agotador porque el mismo Benja es que es una cosa que parte con ese breaking point entonces no hay como un momento antes en donde tú ves a la familia en su normalidad solamente la escena de la fiesta nadie estaba normal en esta familia nada es lo que aparece en realidad esa fue como la premisa constante de la historia y lo impresionante es que todo ocurre o sea en la vida real existe una cantidad de mujeres golpeadas existen en las clases altas niños que tienen problemas de drogadicción bueno cuando Andrés hablamos mucho de eso hablamos de la responsabilidad que había en contar esta historia que se trataba ni más ni menos de la pérdida de un niño y en el caso de ustedes de interpretar a una pareja lesbiana que era mucha la responsabilidad que teníamos muy grande y hacer perdón y hacer una policía después de un estallido social no era menor porque también nos tuvimos que hacer cargo de eso esa fue la primera mochila que nos tomamos porque no había COVID al principio y era estallido social ¿cómo vamos a grabar todas estas escenas de acción en la calle cuando están pasando cosas y la gente no quiere ver a la gente vestida de policía entonces era súper complicado al principio entonces escenas de acción que tuvimos muchas de ahí nos tuvimos que hacer cargo además de eso de COVID que va a rematar una tercera acontecida por todos lados bien acontecida y bueno ahí tenemos nuestro gran final y un ratito más falta poco hay alguna pregunta por ejemplo mira en la cajita de preguntas que le organizaron las fans simplemente colapsó eso tengo que yo estoy alguna poquita así porque no 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 da el tiempo pero si hay una que se repitió mucho que ya sabemos que no hay un spin-off pero dicen no dicen pero si nosotros juntaran unos pesitos Pablo y Puto ¿cuál sería el spin-off? eso es la pregunta que hacen ¿cuántos pesitos habrían? a ver el chanchito mira lo que me gustaría aclarar Tartía es que no es de mala onda de nosotros ni de ustedes ni del pato ni la pati ni de nadie los personajes son propiedad del canal nosotros no podemos hacer cosas con ellos entonces nosotros tenemos toda buena onda y creo que todos nosotros de hacer esto pero hay cosas que nos competen y cosas que no nos competen en este minuto pero con la pati 10 de la mañana estábamos hablando y encontramos una historia que nos fascina a los dos que es la historia de una argentina que se llama Susana Trimarco que perdió es argentina para las trolas que la conocen más la historia que perdió a su hija Marita Verón en una red de trata de blanca y nos gustaba mucho la idea de poder hacer a Ingrid metida en esta red de corrupción y de trata de blanca en el sur del país con Patia a su lado o no no sabemos cómo va a terminar la tele serie todavía tenemos que verlo no Flavia tendría que estar como presidenta de la fundación de la hay un movimiento grande en Argentina por las niñas que desaparecen parece que hay mucho mucho bueno hay trata de blanca eso es una realidad ¿qué dijiste Pato? trata de personas trata de personas se han perdido más de mil niños en los últimos 10 años en Chile esas eran las cifras que increíbles cuando nosotros empezamos a estudiar uno veía yo veía mucho más distante esto como que no pasaba en Chile y cuando uno empieza a investigar y te das cuenta que la cantidad de niños desaparecidos que no han sido encontrados es impresionante como abrir una una puertecita que uno cree que no ocurre como muchas cosas en Chile pero que sí ocurren yo creo que ese tema era súper importante y la teleserie queríamos dejarlo muy claro que la desaparección de Mateo era algo con mucha tensión mediática pero por otro lado teníamos la desaparección de Melisa que no había recibido la misma atención o que la atención se había perdido todos los días o todas las semanas se pierden niños pobres en Chile lo que pasa es que no nacieron en los alnichian y en las con entonces por eso no son noticias eso es lo triste y lo lamentable y la teleserie incluso marcaba un poco eso la unión de los dos casos también perseguía explicitar un poco esa diferencia y algo que también fue muy dirigido para todos nosotros fue que justo nosotros escribimos la teleserie un año antes o sea era imposible saberlo pero justo cuando salió la teleserie salió el caso Tomasito está súper sensible y fue un tema yo creo que para todos Pablo y yo lo hablamos mil veces como será el minuto para sacar la teleserie el canal tuvo que bajar la campaña publicitaria en ese minuto exactamente fue un tema un temazo y eso demuestra una vez más que la contingencia en nuestra historia sigue siendo valiosa absolutamente oye nos quedan como cinco minutos para que empiece el final de la teleserie vamos vamos me encantaría que ustedes ustedes primeros se empiecen a despedir y a decir tú Pato tú André lo que no pues buena onda para la gente mira se acerca y es como sí llegó el momento de ver el final que es algo que que ha sido muy elaborado muy esperado también yo he estado todo el día haciendo promoción desde el matinal y la verdad es que hay harta expectación hay muchas ganas y la gente quiere ver porque esta historia merece un buen final y yo creo que lo que hemos logrado justamente va a satisfacer la gente así que nos vemos un ratito más bueno viendo cómo termina gracias chiquillo muchas gracias gracias compañerito hermoso qué lindo que hayan estado hoy día aquí que no haya un buen patito yo creo que a ustedes esto no sería lo mismo si no era la calidad de escritura de los guionistas y la interpretación que ustedes lograron yo creo que un desafío era que el capítulo hoy día fuera realmente el final y no simplemente un epílogo que siempre ocurre hoy día ustedes van a ver realmente cómo termina la teleserie y no es un relleno de un final que ya vimos sino que si no lo ven se pierden cómo termina la teleserie y eso es un mérito de la escritura eso se lo se los aplaudo chiquillos y bueno las flavieras y todo el mundo que se generó después de esta historia es totalmente merecido y creo que responde al esfuerzo inmenso que han hecho para desarrollar y la responsabilidad con que han hecho este trabajo felicitaciones gracias patito ojalá pronto nos veamos en una nueva teleceria todos juntos besos pablo pablo aprovechemos estos últimos minutos para que nos contiga nuestras fans que son sus fans la verdad también de tu libro y de tu nueva aventura si es que quieres contar si hay alguna nueva novedad que contar invitarlos invitarlas a leer este libro que aparece a mediados de diciembre se llama cataclismo es una novela post apocalíptica de género o sea de ciencia ficción es básicamente lo que habría hecho si pudiera ser una película con mucho presupuesto con 300 millones de dólares pero es novela y en Santiago destruido les va a gustar y es una novela ideal para hacerla de regalo en la navidad y nada quería agradecerles a ustedes chiquillas por el tremendo trabajo que hicieron ha sido un proceso de escritura maravilloso accidentado pero maravilloso creo que nunca más nos vamos a olvidar de estos personajes con el futuro y nada me emociona y me da mucha pena despedirnos para siempre de estos personajes que es algo que me me emociona mucho de este género que es como hoy se acaba y se acaba de verdad nunca más vamos a ver nuevas historias de Flavio y Javiera pero vamos a hacer otras nuevas historias eso sí completa y absoluta no yo quería darle la gracia a todo el mundo yo creo que esto es todo un trabajo de equipo básicamente lo que nosotros hacemos como ustedes lo interpretan como el director lo ve como es capaz de interpretar las palabras porque a veces no es tan fácil como uno cree porque uno escribe con tanto corazón con tanta investigación uno piensa que lo va a ver de alguna manera y generalmente las escenas de ustedes las vi de la manera que estaban escritas y eso es súper raro yo que vengo del mundo del cine sí, te lo juro yo que vengo del mundo del cine donde uno hace guión dirección todo uno termina haciendo todo lo que uno quiere entonces es como súper controlado el ambiente yo en el mundo de las telecencias me sorprendí mucho por lo mismo porque es súper poco control lo que tiene al final uno como guionista uno como que entrega y entrega al talento de los actores al talento del director y así nomás y yo no estaba acostumbrado a eso entonces quería como agradecerles también un poco por cumplir con la expectativa que la superaron no los traicionamos no los traicionamos no los traicionamos mil veces había en ese que también mucho menos intensa y ustedes lograron una intensidad que no estaban escritas y hay que ser honestos también no estaban con esa intensidad o la escena sexual tenían una complicidad que quizás yo no pensé que podían lograr una pareja de actrices heterosexuales más encima entonces bueno pero no tanto no tanto hay que disfrutar la vida basta de etiquetas también oye yo quiero decir algo sí hoy se acaba Flavia y Javiera pero no se acaba Flaviera no no completamente no Flaviera que de edad ya no nos pertenece a nosotros tampoco a ustedes las Flavieras son otra cosa muy importante es agradecer a las chicas del fandom que nos han seguido que nos creen que a veces nos putean que se enojan y está todo bien yo entiendo la intensidad está bien ser intensa pero están ahí en sí en las buenas en las malas en las maduras en todas entonces es súper importante que ellas se sientan agradecidas parte de este trabajo también es por ellas por lo que hicieron con Barced ellos lograron parte de esta visibilidad que nos ha dado en Latinoamérica eso es lo importante esto que ha pasado con Flaviera no pasa en Latinoamérica no pasa en ninguna parte del mundo no te equivoqué que mira que yo le mostré a un productor amigo mío de la RAI que es el productor del grande hermano o sea un productor que trabaja mucho en televisión amigo y me dijo esto aquí en Italia no lo pasaría exactamente estaría censurado así que y eso ha sido una tenacidad que tiene que ver con ustedes con por supuesto con los directores con los ejecutivos y también con nosotras que fuimos muy determinadas en eso en hacer una historia verdadera y sin falsos pudores la entrega la entrega total es que sabéis que ni siquiera mostrar yo lo veo así más que nada es por primera vez llevar a la pantalla a mujeres lesbianas como parte de una trama principal como una heterosexual no es un morbo más no es querer mostrarlas más no es lo mismo es lo mismo pero mujeres pero además mujeres grandes y con muchas capas que ese trabajo no se trataba de eso fue muy interesante de hacer de que mostrar los cuerpos como son que eso es muy lindo mostrar una relación de amor como es ser mucho más naturales y normalizar las cosas eso estaba escrito así y nosotras nos fuimos en la ola también porque porque claro llegábamos con ideas cada una a mí se me ocurrió una idea de spin-off ¿en serio? profesora profesora me gustaría la primera historia erótica de Flavia encuentro que ahí quedó una tremenda una tremenda interrogante que nosotros sabemos cuál es y conocemos la historia pero ¿y ahí qué pito tiene que tocar Javiera? esa primera historia no pues que a mí me gustaría decir como un paralelo sí contar mientras nos tomamos la historia de un lado realmente se cuenta la historia de Javiera cómo conoció a Mayra cómo empezaron esta relación o la mujer de antes ¿te acuerdas que ella su ex pareja se murió? la hermana de Oscar Saltaña de Oscar de Saltaña niños queda un minuto vamos vamos nos tenemos que empezar a ir a toda la Flaviera entonces sí para todos besos y abrazos y que disfruten todo lo mejor el capítulo esperamos no decepcionar y nos estamos leyendo en 45 minutos más comentando Ingrid y tú y yo tendremos vamos a tener que hacer otro live después de este final sí sí no 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 gracias gracias de verdad de corazón e nunca en la vida había tenido tanto 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 cariño de vuelta las Flavieras son impresionantes el público de Demente gracias, gracias, gracias gracias por seguir prefiriendo la ficción nacional eso se agradece cuando hoy en día existen tantas plataformas gracias a ustedes chiquillos por darnos estos personajes, crearlos, al Pato por apoyarnos, a mi Pati por contenerme, por aguantarme por 1500 cosas espero que disfruten el último capítulo que se viene hermoso y espero que me acompañen el sábado en el estreno de Sana Tentación absolutamente que mi Patita ya fue invitada y nuestro Pablo y Llanes también va a ir les mando un beso gigante y que disfruten el final nos vemos pronto este no es un adiós hasta pronto ya, besos chao chao amores 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 no es un adiós no es un adiós